Mientras que tú en las fechas especiales te olvidabas de mí La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras voceras te alejabas de mí La otra persona decía te extraño Poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso en tu ritmo y no me da la gana Ya que bailes rama, ahora que no quiero si quieres contigo Ya no me interesa buscar tu balanza y coge otro camino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ya que bailes rama, lo que no sirve se bota pa' toda la vida La vida Dios te bendiga, bendita, no hay más palabras en ti Y no crees que hay una locura en mi corazón Porque quien te ve a pagar, se saque La arrogancia pierde un gran amor, amor, amor Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ábrete porque contigo no, o caña Y no es tanto dar el paso Y no deja la huella Hombre, compadre Juancho de la Espriella Tócale bolito, caña Tócale bolito, caña La gente se afuera de moda Repítelo Juancho de la Espriella Mucho cariño, vaya Compadre Juancho de la Espriella Ay, tócalo de la Espriella Tócalo, tócalo Ay, tócalo de la Espriella Tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, 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 tócalo Tócalo, 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 tócalo Tócalo, 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 tócalo La casa de José, tengo pa' la casa, ojo. La casa de José, tengo pa' la casa, ojo. La casa de José, tengo pa' la casa, ojo. La casa de José, tengo pa' la casa.